Nuestras almas Al maestro es eterno profeta, paladín del saber y el honor Al maestro es eterno profeta, paladín del saber y el honor Juventud se canta en su gloria y demuestra que naza el dolor Fue el maestro que envió a tu alma ese temple de acero y valor Y si brillo y dulzor en tu vida y si sabes de dicha y virtud Eso debe también al maestro, solo falta para el gratitud Eso debe también al maestro, solo falta para el gratitud Dice los negros y acero, siempre listo, siempre hecho A mi sola la mirada y con firme decisión Esperemos el momento de la lucha y de la acción Confiados en nuestras fuerzas y en el propio corazón Así mañana en el trabajo Con decidida voluntad, voluntad Frente a la vida lucharé Toma en la tarea, luce la mente, luce la entera Llegando en nuestra vida, es la emoción Que una oportunidad, siempre se ha Llegidada como el sol Que una oportunidad, siempre se ha Llegidada como el sol ¡Oh, que son!